Lunes arrancamos la semana con muchas noticias generadas en la región del Rincón, compártelas en tus redes sociales. Es el momento de la información, gracias por estar aquí, llegaste a Rinconexión. El viernes en Manuel Doblado, sobre la carretera que conduce de la comunidad de Peñuelas a la comunidad de San Pablo y Piedras Negras, un hombre de 47 años de edad perdió la vida en el interior de un vehículo de motor luego de recibir varias lesiones de proyectiles de arma de fuego. Las autoridades de seguridad y la unidad especializada en investigación de homicidios acudieron al sitio para iniciar con las investigaciones correspondientes. Y el sábado por la tarde fue hallado un cuerpo sobre el canal de Aguas Negras en la colonia Infonavit del Valle, en Purísima del Rincón. Se trató de un hombre de 81 años de edad, quien, según información de la Fiscalía, falleció debido a la caída al canal a la altura de la calle Magdalena. Pues su cuerpo no presentaba signos de violencia, sin embargo, se realizaron los estudios forenses correspondientes. Y este domingo, poco después de las 2 de la tarde en la calle Estrella de la colonia Nuevo Amanecer en Purísima del Rincón, un hombre de 40 años de edad fue ultimado por disparos de arma de fuego, mismo que cayó al exterior de un inmueble en la colonia Nuevo Amanecer. Esto fue confirmado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Añadieron que la unidad especializada en investigación de homicidios acudió a este punto para buscar indicios y esclarecer el homicidio. Y esta mañana, poco después de las 9, sobre el bulevar Juventino Rosas, a unos metros de la delegación de la Cruz Roja Mexicana de San Francisco del Rincón, un camión de transporte de una tienda departamental se accidentó cuando el conductor perdió el control del vehículo, derrapó y quedó inmóvil obstruyendo uno de los carriles. Él y su acompañante resultaron lesionados tras el percance, siendo trasladados por los paramédicos de Cruz Roja a la clínica del IMSS para recibir atención médica. Protección Civil acudió para mitigar los riesgos y también para apoyar en los trabajos de la liberación del camión. Y poco antes de las 3 y media de la tarde, frente al Templo y Jardín de San Miguel, fue asaltado a mano armada el conductor de una camioneta recibiendo un proyectil en su pierna izquierda, a la altura del fémur, y llevándose el vehículo rojo con blanco de una empresa de calzado. Elementos de Protección Civil acudieron, así como de Cruz Roja, brindándole los primeros auxilios ya que se quejaba intensamente de la lesión. Minutos después de lo acontecido, varias unidades de seguridad ciudadana emprendieron un operativo de búsqueda en las inmediaciones. Mientras tanto, la víctima de aproximadamente 31 años fue trasladada al hospital para que recibiera atención médica. Las autoridades confirmaron que horas más tarde de este asalto, la camioneta fue hallada abandonada muy cerca de donde ocurrió este incidente. Y vamos a darle un giro a la información. Hoy que es el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, se realizaron diversas acciones en la región. Como en San Francisco del Rincón, con tres conferencias llevadas por expertos en oncología y radiología transmitidas en la página del municipio. Y la Coordinadora Municipal de Atención a la Mujer habló sobre la conmemoración de este día. El día 19 que ha sido designado por la Organización Mundial de la Salud, que sea como el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que cada vez más mujeres tomemos conciencia de la importancia que tiene el checarnos, el hacernos el chequeo continuo para prevenir, para detectar a tiempo y por supuesto que no nos llegue ese problema tan grande que es el cáncer de mama. Y hemos hablado de la prevención del cáncer y su importancia. ¿Pero qué pasa cuando el cáncer ya apareció? Por eso hablamos con la doctora María Isabel Tejera, jefa del programa de cáncer de la Secretaría de Salud. El hecho de que les den la noticia, ¿tienes cáncer? ¿Qué vamos a hacer de aquí? ¿Qué tratamiento te corresponde? Es toda una red de atención con segundo y tercer nivel. Estoy hablando de que después de la mastografía se someten a una biopsia, el patólogo define si es cáncer o no, y ya después de ahí te vas a un tercer nivel de atención que es como lo tenemos en secretaría y es en oncología. Oncología también quita tumores benignos, ¿sí? Pero no hay mejor que en la mano del patólogo. ¿Quién es el patólogo? Él es el especialista en analizar esa bolita con toda su tecnología, sus microscopios y sus conocimientos, que es un especialista, y en definir si esas células son malignas o benignas. Pero esas pacientes entonces las mantenemos en control y en seguimiento. Y a la que sale absolutamente negativa en su estudio, sin problema, las mandamos a su casa y les decimos cuándo les toca otra vez. Entonces decirle a las mujeres guanajuatenses, nos importas, nos importas muchísimo. Dos, no estás sola, no estás sola, no es un trabajo que tengas que hacer sola. El hombre también puede presentar cáncer de mama, es en incidencia muy inferior al de la mujer, en cuestión de frecuencia. El tipo de cáncer que se presenta generalmente en el sexo masculino o en los hombres es muy agresivo. Entonces es como del 1 o 2% dependiendo del país, es de muy alta malignidad. Claro que se pueden salvar como cualquier otro si es detectado a tiempo. Pero es importante que los hombres sepan que también existe el cáncer en el hombre. Y sí hemos tenido dentro del programa de cáncer, porque para no dejar desamparados a nadie, entonces me dice una enfermera, es que me trajo la mamá a su hijo de 28 años y tiene una bolita. Le dije, hombre, a sacarle cita a ultrasonido y que lo vean en clínica de mama, ¿sí? No puedo decir que no existe el cáncer testicular. Y ese sí está de mucho mayor incidencia. Y sé que va a la alza constantemente y se presenta en hombres jóvenes, en hombres productivos. Entonces los hombres deben de revisar su área escrotal, sus escrotos, sus testículos. Cuando se bañan, igual, una vez al mes, ya conociéndola bien, podrá decir, ¡Ah, caray, esto no lo tenía antes! Y al bañarse, pues es muy fácil hacerlo. Entonces ya acude al médico y también se le hace la referencia conforme a lo que ocupe. El cáncer no descansa, por lo tanto nosotros tampoco. Entonces a todos los que nos están escuchando sepan que nosotros no estamos descansando y no estamos dedicando un solo mes a lo del cáncer. Que yo tengo el compromiso de cuidarme, de ser responsable por mi cuerpo y de brindar la información que yo escuché a las personas en mi entorno inmediato, a mi familia, a mis amistades, a todo. Y no tengan miedo. ¿Qué me van a decir? No saben la cantidad de mujeres que vemos, en que todo está perfectamente bien. Pero ya se van con una tranquilidad y entonces ya les ponemos palomita, tarea cumplida, cumpliste con tu cuerpo, con tu persona, con tu familia. Entre tanto, la directora del patronato, Lupe Gómez de Del Moral, habló sobre cómo actúa la institución ante la detección de un posible caso de cáncer de mama. Cuando la doctora, Lupe Gómez de Del Moral, nos da la interpretación de los estudios y nos dice que es un caso sospechoso, se manda con el oncólogo. El oncólogo es el que dice que tiene la paciente. Entonces ya que da el diagnóstico, el oncólogo se le dice a la paciente, ¿sabes qué? Tienes un posible cáncer. Entonces ya se le hace una biopsia, nada más se le toma una pequeña muestra y se manda a patología. Entonces ya patología nos dice exactamente si es cáncer. Se manda a la paciente con el resultado de patología, donde se les dice, ¿sabes qué? La paciente tiene cáncer, es necesario que sigas un tratamiento con ella. Sí hemos tenido éxito con las pacientes que se han canalizado, porque ya se lleva con un diagnóstico. Le hablamos incluso a la paciente, le decimos cómo está, cómo sigue su tratamiento. Si me dice, ¿sabe qué? Me han tardado con mi cita para mi quimioterapia o que suceda algo. Nosotros directamente nos comunicamos, entonces se le da la continuidad a la paciente. Pero sí hemos tenido un joven de león que vino porque tenía unas pequeñas bolitas en sus mamas. No era cáncer, pero sí se le quitaron esas bolitas porque era muy doloroso. Desgraciadamente el cáncer está en gente más joven. Uno dice, yo estoy joven, a mí no me va a dar. No, el cáncer no respeta edades, religiones, no respeta nada. Entonces sí hemos detectado en mujeres e incluso hemos tenido una paciente de 28 años con cáncer de mama y créanme que ya vino en una etapa muy avanzada. Si queremos seguir dando un mejor servicio, aunque no estuviéramos en la pandemia, siempre se limpia todo el equipo. Viene una paciente, se limpia todo el equipo y así es con la que sigue. Y se llevó una marcha organizada por el patronato Lupe Gómez de Del Moral. Comenzó a las 9 de la mañana partiendo del jardín principal de San Francisco del Rincón y concluyó en las instalaciones de esta institución. Dada la contingencia, no más de 25 mujeres, algunos hombres, estuvieron acompañados por la banda de guerra de bomberos y caminaron su corto recorrido llevando consigo pancartas con frases yo me checo, yo me cuido, corre por una vida, entre otras. En el contingente participaron la directora y presidenta del DIF municipal de San Francisco del Rincón, la coordinadora de atención a la mujer, también la directora del patronato, así como personal y por supuesto algunas personas que se sumaron a este contingente. Y hoy los casos confirmados por COVID-19 en Guanajuato suman 46.675 los casos positivos y ya son 3.137 defunciones. En San Francisco del Rincón son 1.063 los confirmados al día de hoy, 14 casos en investigación y 65 fallecimientos. En Purísima suman 385 los casos positivos, 18 en investigación y 26 defunciones, mientras que en Manuel Doblado ya son 218 los casos confirmados, 3 más en investigación y 21 fallecimientos. Y el pasado viernes informamos acerca del cierre de los panteones el 1 y 2 de noviembre, días en los que se celebra en nuestro país el Día de Muertos. Aquí mencionamos que en San Francisco del Rincón sus panteones permanecerán cerrados estos dos días, no obstante actualmente estos se encuentran abiertos para recibir a la ciudadanía con las medidas protocolarias, no obstante en el caso de Purísima del Rincón estos se encuentran cerrados desde el comienzo de la contingencia. Por su parte el municipio de Manuel Doblado hoy confirmó que su único panteón en servicio también permanecerá cerrado tanto el 1 como el 2 de noviembre, sin embargo como en San Francisco del Rincón abrirá el acceso hasta el 31 de octubre. Y para el próximo 23 de octubre entra en vigor la obligatoriedad del cumplimiento de la NOM 35, esta busca que dentro de las empresas exista un ambiente libre de riesgos psicosociales. Pero ¿cuál es su importancia y qué pasaría si las empresas no cumplen con esta norma? Bueno, por ello platicamos con la consultora Sandra López que nos da más detalles al respecto. Hay factores de riesgo en las organizaciones como la distribución de cargas de trabajo, por ejemplo la parte de algún accidente de trabajo que no se atiende, simplemente el trabajador sigue su curso, trabaja sus jornadas, no se habla, no se atiende y esto le genera un factor de riesgo psicosocial que vendría siendo un trastorno del sueño, ansiedad. El acontecimiento traumático severo implica que te afecta en tu integridad física y psicológica. ¿Por qué? Porque ya esta parte, una cosa es que te hagas una cortada en el trabajo y pues ya te pones el curita y listo. Pero por ejemplo, un policía puede presenciar un asalto, puede presenciar una matanza. Y entonces no hay una manera a veces de decir, oye, sentí esto, me dio miedo. Pues la consecuencia básicamente es la baja de la productividad. Un empleado inconforme, disgustado, pues te trata mal a los clientes, te va a bajar la productividad. Por eso dicen trata bien a tu empleado, que ellos tratarán bien a tus clientes. A partir del 23 de octubre del 2019 inició lo que es la primera etapa, donde nada más la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pide que se haga solamente como la parte de detección, de ver qué es lo que tenemos de riesgos psicosociales en las empresas. Y la segunda etapa entra el 23 de octubre del 2020, donde ahora sí van a pedir el análisis, el diagnóstico que tiene que tener y el plan de acción para mejorar el entorno organizacional. Es obligatorio a partir de 15 empleados en cada empresa. Y pues sí hay multas hasta por 500 mil pesos. Esto aplica tanto en el sector público como en el privado. Y ahí aplica todo a nivel nacional, a todo el territorio nacional. Esto lo tiene que hacer un psicólogo. Bueno, a veces, por ejemplo, con tal de vender pueden decirle, no, yo se lo hago, ¿no? Pero si es administrador, si es contador, no se los van a valer porque les van a pedir la cédula y el título. Hace una especie de esa maforización donde dice, verde estás bien, amarillo estás regular y rojo estás muy mal. Y es donde hay que atacar primero, ¿no? La NOM te dice el diagnóstico y ya te van ayudando. Yo, mi consultoría, pues les va a ayudar a esta parte, ¿no? A disminuir los rojos, a erradicarlos y a generar un ambiente laboral adecuado. Si la implementación dura aproximadamente un año. Nosotros lo que hacemos es una capacitación por mes y aparte cuatro horas semanales de terapia. Les ofrezco mi apoyo a los empresarios, pues que tengan la confianza que se tiene accesibilidad en los pagos, que se entiende que la economía no está en óptimas condiciones. No tomen en cuenta que es un ganar-ganar, no es un que gane el trabajador y pierda el empresario, no. Es una ganancia equitativa por parte de los dos. Y ayer por la noche comenzó a circular en redes sociales la supuesta riña que se registró en un bar ubicado al norte del boulevard Aquiles, Erdán. Igualmente, un usuario de Lace Libre nos compartió el material mismo que aquí se muestra. Y es que los comentarios surgieron donde denunciaban que varias personas fueron agredidas sin estar involucradas, así como el exceso de clientes en el lugar y con el horario excedido. Preguntamos a las autoridades y el director de fiscalización y control afirmó que se trató de un conato de riña sucedido alrededor de las 9.30 de la noche dentro del horario reglamentado y controlado por el personal del lugar. Asimismo, afirmó que se revisó y no hubo presencia de sangre en el interior del establecimiento. En cuanto al límite de personas, confirmó que en ese momento se encontraban no más de 45 personas, número inferior al límite permitido por el semáforo amarillo. Ahora la pregunta es, ¿qué opinas al respecto sobre este tipo de incidentes? Comenta aquí abajo. Desde 2010 fue decretado el Día Nacional contra la Discriminación. Esto en el marco de la celebración del Bicentenario de la Abolición de la Esclavitud, el 19 de octubre de 1810, promovida por Miguel Hidalgo y Costilla. Por su parte, el gobierno del estado de Guanajuato también lo declaró Día Estatal contra la Discriminación en 2015. El objetivo de la celebración es el de eliminar cualquier tipo de discriminación, ya sea por etnia, género, edad, discapacidad, condición social, religión, entre otras, para que haya un trato igualitario y de respeto para todos. La discriminación suele tener múltiples caras, como las ya mencionadas, y otras tantas que no se consideran así. Esta contingencia ha dejado entrever actitudes de estigmatización hacia personas, familias y comunidades completas, siendo señaladas y apartadas por su situación de contagio de coronavirus, posiblemente por un temor infundado. ocurre en la zona del Rincón Lunes, y estás bien informado. A descansar, esto fue Rinconexión, nos vemos mañana. ¿Qué descansas? ¿Ya probaste Yomi Express? Cada día nos entregamos para llevar hasta ti el antojo que quieres consentir. Llama Yomi. Yomi, Yomi. Envíanos mensaje y comprueba qué fácil es. ¿Y hoy qué te apetece? No te pierdas la celebración de nuestras tradicionales fiestas del 12 al 21 de octubre, transmitidas a través de las páginas de Facebook. Martes 20, 7pm, Icaria Teatro, 8.30pm, Banda Clásica. Todo esto en la mejor feria de la región. Martes 20, 7pm, Banda Clásica.